Te doy este juguete, mi bebé. ¡Gracias, papá! ¡Policía, ayúdame! No te preocupes, bebé. Yo te ayudaré. ¡Oh, no! ¡Gracias, señor policía! El valente policía, nuestro héroe de azul, siempre está para ayudarnos en todo lo que hacemos. Él atrapó al extraño, sin miedo al peligro. Y me devolvió mi juguete. ¿Qué pasó, bebé? Ese extraño robó mi juguete. No te preocupes, bebé. Lo encontraré. ¡Te atrapé! ¡Oh, no! ¡Gracias, señor policía! El valente policía, nuestro héroe de azul, siempre está para ayudarnos en todo lo que hacemos. Él atrapó al extraño, sin miedo al peligro. Y me devolvió mi juguete.